Conozcan más de nuestra familia de la Academia. Un concierto de Bad Bunny y está a punto de llover. ¡Gran! ¡Pie! ¡Bad Bunny! ¡No! Solo rock and roll, idiota. Esta es la cola para el concierto. Es raro, ¿verdad? ¡No! Deberían conocer a bandas como Gonzán Rosario. Estaban respondiéndose a lo que el otro proponía. Estuvo bastante bien. ¿Esto fue en la Academia? ¡Casa adentro!